El impuesto de alumbrado público es un pago que los ciudadanos hacen a su municipio a través de la factura de energía. Juan Pablo, y aunque en la mayoría de municipios de Norte de Santander y Sur de Cesar y Bolívar, CENS no opera el mantenimiento, sí recauda el impuesto. Recientemente muchos de estos contratos con las administraciones municipales finalizaron. Algunos ya fueron renovados a través de un nuevo convenio. En Buenas Energías les contamos cómo está el panorama de la facturación y recaudo del alumbrado público donde prestamos el servicio. Es posible que muchos usuarios en Cúcuta, Pamplona, Ocaña o Tibú hayan notado que en la factura de energía de enero no se facturó el impuesto de alumbrado público y por eso la casilla que usualmente refleja este valor haya aparecido en blanco o con un C. La razón del no cobro del impuesto en la factura de CENS radica en que a finales de diciembre del año pasado terminó el convenio entre la electrificadora y diferentes municipios de Norte de Santander para la facturación y recaudo por los servicios de alumbrado público que prestan otras empresas. El alumbrado público es un servicio que está bajo la responsabilidad de los municipios. Este es un tema, un concepto fundamental que todos tenemos que tener muy claro y muy presente. Nosotros como empresa prestadora del servicio de energía eléctrica le prestamos algunos servicios a los municipios relacionados con el servicio público de alumbrado. Dentro de esos servicios se encuentra el servicio de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público y para prestar ese servicio nosotros hacemos contratos con las entidades territoriales, con las alcaldías. La prestación del servicio de alumbrado público es responsabilidad de las alcaldías y de las empresas privadas que éstas contratan para tal fin, pero la culminación del contrato llevó a que CENS no recaudara la tarifa por ese mes en municipios como Cúcuta, Ocaña, Pamplona y Tibú, entre otros. Al finalizar el año 2014 se terminaron algunos de los contratos que teníamos para el alumbrado público con varios de los municipios de nuestra área de influencia en el norte de Santander y en el sur del Cesar y de Bolívar. Dentro de esos contratos que se terminaron se vieron afectados ciudades importantes como Cúcuta, Pamplona, Ocaña y otra serie de ciudades también del departamento del norte de Santander y del sur del Cesar a los cuales no se les facturó el impuesto de alumbrado público durante el mes de enero de la presente anualidad del 2015. La diferencia en estas ciudades donde se finalizaron los contratos de facturación y recaudo es que nuestros clientes no vieron reflejado en su factura, en algunos casos, en la mayoría de los casos no vieron reflejado en su factura el impuesto, o sea, no se les facturó impuesto de alumbrado público o en su defecto les salía cero o no les salía ninguna información en ese espacio en la factura de CENS. El convenio del cobro de este servicio en la factura de CENS fue renovado recientemente con varias alcaldías y de nuevo los usuarios conocerán el valor que las administraciones municipales les están cobrando por tener iluminadas sus calles y espacios públicos. Al día de hoy ya tenemos suscritos la mayoría de los contratos de facturación y recaudo con estos municipios, con los principales. Todavía estamos con algunos municipios tratando de poder tener esos requisitos de tipo presupuestal y de autorizaciones del Consejo para poder suscribir esos nuevos contratos y poder normalizar la facturación del impuesto a toda la comunidad. Está en cabeza de las alcaldías determinar de qué forma se cobrará el impuesto dejado de facturar durante el tiempo que no hubo contrato con CENS para el recaudo y facturación de este servicio. Gracias.